Vuelve para seguir reconquistando tu corazón La voz encantadora del Perú Isabel Gutiérrez Una manera distinta de hacer buena música Amor prohibido a piecito Amor de otra viecito Amor prohibido a piecito Amor de otra viecito Tú eres casado, tienes tu esposa No puedo, no quiero ser tu amante Tú eres casado, tienes tus hijos No puedo, no quiero ser tu amante Vete, ya de mi lado No quiero verte, ya nunca más Mentías, siempre mentías Amor de otra viecito Amor de otra viecito Llegaste muy tarde en mi vida Lo siento de corazón Sé que lo nuestro no puede ser Perdóname corazón Y nos vamos al departamento de Ancash Me engañaste, te burlaste Con mi cariño tú jugaste Me engañaste, te burlaste Tienes tu esposa, tienes tu esposa Tienes tus hijitos, no puedo, no quiero ser tu amante Tienes tu esposa, tienes tus hijitos No puedo, no quiero ser tu amante Tienes tu esposa, tienes tu esposa, tienes tu esposa Tienes tu esposa, tienes tu esposa, tienes tu esposa Vete, mi amor, lejos de aquí No quiero verte ya nunca más Aléjate lejos de aquí Donde mis ojos no te vean Vete, mi amor, lejos de aquí No quiero verte ya nunca más Aléjate lejos de aquí Donde mis ojos no te vean Me voy Me voy Adiós Y para siempre Eso sí Vueltecita, vueltecita Estás a patearita Y nos vamos al departamento de Arequipa Ayayay Cruzando Para mis amigos de Jotahuasi La gente linda de Alca Como baila Isabel Gutiérrez Para ti La voz encantadora del Perú Duica Puede La voz encantadora del Perú De la